Música Mi nombre es José Castillo, colaborador de Milpa Sustentable y como parte de la estrategia para mejorar los rendimientos en el sistema Milpa tenemos también el manejo del gusano cogollero a través de trampas y feromonas que utilizamos en las plataformas de investigación. Con este manejo lo que hacemos es monitorear la presencia del adulto del gusano cogollero y hasta este momento afortunadamente no hemos tenido poblaciones grandes de este gusano y por lo tanto los rendimientos no se han visto mermados por esta plaga pero esperamos continuar con esto para poder reducir en la medida de lo posible el riesgo del daño por esta plaga. Los invitamos para que apliquen este manejo que estamos dando, que hemos visto que se pueden captar, se pueden capturar los adultos y pues mientras las poblaciones de esta plaga sean bajas, con el uso exclusivamente de las trampas es suficiente. Sin embargo, si se presentaran problemas mayores va a ser necesario aplicar medidas, otras medidas como por ejemplo el control natural a través de biopreparados, por ejemplo los extractos de neem. Con el proyecto Milpa Sustentable en la península de Yucatán, yo hago mapa.